voy a hacer una trama con cinta cinta de regalo y voy a hacer en miniatura pero esta trama sirve para muchas opciones y una de ellas es el regalero de un cumpleaños infantil entonces aquí les voy a mostrar los materiales que voy a usar para este trabajo la tijera la cinta doble acción esta cinta se le denomina doble acción porque uno puede pegar por el material que en este caso va a ser la caja verdad y tiene un papelito por encima y ese papelito hay que sacar y por ese hay que trabajar aquí despegue la cinta doble acción y voy a pegar por el borde aquí voy a irme todo el contorno y voy a volver a pegar acá y ahí voy a cortar ahí entonces no desperdiciamos el material así es entonces ahí yo voy a colocar una cinta abajo la cinta abajo la otra trama es arriba acá en este espacio si este fue abajo el otro es arriba la otra cinta arriba voy a cortar dos voy a continuar haciendo para mostrarle cómo es la misma técnica que de abajo solamente que acá vamos a tener que pegar con las y con la ayuda de la cinta doble acción para que quede bien prolijito entonces aquí colocó la cinta esta celeste por debajo el siguiente va a ir arriba este abajo este arriba este abajo voy a ir girando si este está abajo este es arriba la otra hilera siempre tiene que empezar siempre empezamos en el mismo lugar si éste está abajo el siguiente es arriba y el otro es abajo y así también va a ir formando los cuadraditos se dan cuenta la cajita de regalo de regalo para terminar yo le voy a hacer una trenza está la orejita pongo acá la cinta doble acción y pega una orejita y del otro del otro color también introducir en una de la orejita introducir en una de la orejita la cinta y le voy a pegar más o menos esa es la trenza se dan cuenta cómo queda bonito se saca la cinta y ya se pega directamente se pega fíjense